A partir de la realidad incontrastable de tantos accidentes que han venido ocurriendo en este tiempo por desatención, por falta de concentración quizás de los conductores hemos decidido implementar un sistema de señalización vertical para tornarlas más visibles de modo que se evite las excusas de los encandilamientos, de la invisibilidad y que se preserve el peatón porque es la razón de ser de las punteras por lo cual no la vamos a retirar ni retrotraer y con esta señalización vamos a procurar de que se minimicen los accidentes, yo quiero decir dos cosas, las punteras de esta naturaleza no son un invento de Paraná, están hechos conformes a normas de diseño vial y de seguridad vial y existen en todas las avenidas de todas las ciudades, del país y de la región razón por la cual no se entiende por qué en esta ciudad se ha viralizado, por decirlo de algún modo los accidentes contra la puntera, pero creo que de algún modo es una sintomatología de cómo conducimos y lo poco que respetamos los paranaenses al peatón y a la vía pública esperemos que esta medida, que la instrumentaremos quizás la semana que viene o la otra, yo ya estoy licitando este sistema de señalización vertical venga a poner una cuota de racionalidad en esta cuestión. ¿Es para Avenida Ramírez y 25 de mayo también? En principio es para Avenida Ramírez, a ver 25 de mayo lo que ha acontecido aún es más inexplicable porque uno al salir del carril que hoy funciona como playa de estacionamiento tiene que detenerse, tiene que esperar pasos como si sale de cualquier cochera que no venga ningún otro coche y con el auto detenido y total visibilidad ahí doblar no vemos que sea necesario por el tipo de maniobra que se realiza en 25 de mayo pero bueno, lo evaluaremos, lo iremos evaluando. ¡Gracias!